Este domingo se llevó a cabo la primera consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral, INE, en la que los ciudadanos fueron consultados sobre la posibilidad de abrir procesos penales contra actores políticos del pasado, incluyendo a expresidentes. Por la noche, el INE dio a conocer los estados estimados de participación y de la respuesta que dieron los ciudadanos a la pregunta consultada. Estos son los detalles. El conteo rápido de la consulta popular realizado por Instituto Nacional Electoral, INE, reportó la participación de entre el 7,07% y 7,74% de los 93,6 millones de personas que pudieron ejercer su derecho a emitir su opinión este domingo. De los participantes, entre el 89,36% y el 96,28% optaron por el sí, mientras que por el no, entre el 1,38% y el 1,58%. En tanto que las opiniones nulas alcanzaron entre el 2,19% y el 9,21%. Se estima que en la primera consulta popular 2021 votaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!